Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Bebrot. Como ya señalaron, soy director del Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta y en esta ocasión voy a moderar este interesante panel que llega por título No al TPP11, miradas críticas desde el mundo académico, social y sindical latinoamericano, enmarcado en un proceso que está viviendo nuestro país bien complejo porque en los próximos días probablemente va a estar en votación en la parte final ya de este trámite, este acuerdo mal llamado de libre comercio y al cual vamos a escuchar cuáles son las críticas que hay desde distintas misiones. Esta actividad está organizada por la Universidad Abierta de Recoleta a través del Instituto de Economía Política. Decir algunas cosas breves de introducción. Primero que este Instituto de Economía Política fue recientemente inaugurado en mayo del 2022 y busca contribuir a llenar un vacío de opinión y de que hacer crítico en materia económica en Chile. En tanto, la Universidad Abierta de Recoleta es una iniciativa de democratización del conocimiento que como parte del ecosistema de innovación social de la Municipalidad de Recoleta, en la región metropolitana en Chile, trabaja desde el año 2018 por la desmercantilización de la educación y su inclusión a lo largo de la vida. En este panel vamos a tener la participación de seis expositores. Cada uno va a tener cinco minutos para exponer. Luego va a haber una ronda de preguntas a través de redes sociales. Les pedimos que vayan, yo les voy a avisar cuando tengan cuatro minutos, por lo tanto, ahí va a haber que acotar bastante las intervenciones. Las preguntas, como dije, pueden realizarse al final de la ronda de exposiciones a través de las redes sociales que están transmitiendo, que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de la Universidad Abierta de Recoleta. Y por último, decir que este video va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Universidad Abierta de Recoleta. Los expositores en esta oportunidad son, en primer lugar, Daniel Jaue, alcalde de la Municipalidad de Recoleta, Chile, de formación arquitecto y sociólogo con una vasta experiencia y trayectoria política en la izquierda chilena y latinoamericana. En segundo lugar, Luciana Giotto, coordinadora de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC de Argentina. Ella es investigadora del CONICET de Argentina y profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín, profesora de Economía Política Internacional y colaboradora del Transnational Institute, PNI. En tercer lugar, nos acompaña Alberto Arroyo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa de México. Alberto tiene una larga trayectoria en estudios de ciencias sociales, sociología y filosofía y se ha dedicado en los últimos años a investigar sobre los tratados de libre comercio y de inversiones de México y América Latina, análisis de coyuntura y movimientos sociales. A continuación, Horacio Fuentes, el ex consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT de Chile y presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos. Participa también en la coordinación del movimiento No Más AFP en Chile, de los sistemas de pensiones privados, de capitalización individual y es presidente del sindicato ProHacer. Como quinta expositora, nos acompaña Lucía Sepúlveda, ella es vocera de Chile Mejor Sin TLC, es periodista, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y encargada del área de semillas y transgénicos en la red de acción en Plaguicidas de Chile. Y por último, nos acompaña José Pérez Bebeli, el ex presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la NEF, es dirigente sindical de la Asociación Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil y consejero de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT de Chile. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Daniel Jadwe para que haga su intervención a partir de ahora. Y les pido que cierren los demás micrófonos, por favor. Bueno, yo voy a partir de esta exposición primero dándole la bienvenida y agradeciéndole a todas y a todos ustedes la presencia aquí que hayan aceptado esta invitación para discutir un tema relevante para el futuro de nuestro país, ¿no? Yo, desde mi posición, voy a tratar de, primero, solo poner los temas que son más políticos, ¿no? Porque creo que hoy día estamos en un escenario tremendamente complejo en lo político, sobre todo después de lo ocurrido del 4 de septiembre, en donde la misma decisión que se había tomado antes era dilatar la discusión del PPP-11 hasta que no estuviera la nueva constitución ya vigente, lo que nos hubiera permitido dar esta discusión en un escenario completamente distinto. Hoy día se revierte y a pesar de que seguimos estando en medio de la discusión constitucional, un sector de quienes están hoy día en el gobierno decide torcer la mano a la democracia que eligió una coalición que no tenía al PPP-11 dentro de su programa y que dentro del programa, que la gente votó mayoritariamente, se dice claramente que no se va a aprobar ningún nuevo tratado comercial sin la participación de la ciudadanía y sin que esta sea una discusión que provenga desde la base, ¿no? Y más allá de que ese es el programa que fue apoyado y que fue votado mayoritariamente por la ciudadanía, hoy día hay un cambio de escenario y en donde esto se impulsa desde el gobierno. Y digo se impulsa desde el gobierno porque es la entrada de los nuevos ministros, los que ponen sobre la mesa esta discusión sin que no se haya discutido nunca en la coalición de gobierno la posibilidad de avanzar en esta dirección, sobre todo porque todo el Frente Amplio ya manifestó una posición contraria a avanzar en el TPP-11, tanto en la Cámara de Diputados como en la conformación del programa de gobierno que se ha dicho tanto en la primaria como en el programa de gobierno definitivo. Y digo esto porque finalmente hoy día la responsabilidad recae en el presidente de la República y lo que pase con el TPP-11 será exclusivamente responsabilidad del presidente de la República porque en un escenario como el actual, en donde algunos de sus ministros se salen del marco que dio origen a este gobierno y empiezan a correr con una iniciativa política que es propia, que no pertenece al mandatario, que no pertenece al programa de la coalición de gobierno. El único que puede detener la aprobación del TPP-11 es el presidente de la República y por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras. Si el presidente quiere que se apruebe el TPP, el TPP se va a aprobar y si el presidente no quiere que se apruebe el TPP y opta por respetar lo comprometido en el programa, el TPP-11 ni siquiera se va a poder discutir. Por lo tanto, creo que estamos todavía a tiempo para hacer un llamado al presidente de la República. Hoy día el Consejo Municipal de Recoleta ha aprobado una declaración en contra del TPP-11 y pidiéndole expresamente al presidente de la República que retire este desde el Senado para evitar su discusión. Y por lo tanto, yo junto con darle la bienvenida a todos y todas y hacer un llamado a los consejos municipales de todo el país a que empiecen también a sacar resoluciones pidiéndole al mandatario que lo retire. Les doy las gracias por estar acá y los invito a iniciar esta discusión dejándole la palabra a las y los especialistas. Muchas gracias, Daniel. Antes, entonces, a continuación a Luciana Giotto por los próximos cinco minutos. Gracias, David. Gracias a todos. Un placer estar acá y, en primer lugar, expresar la preocupación gigante desde la Argentina, pero no solamente desde la Argentina, es de toda América Latina mirando Chile en este momento, mirando, en realidad, con mucha preocupación porque habíamos apoyado fuertemente el levantamiento. Ese Chile despertó que fue tan inspirador para el resto del continente y que puso en jaque justamente la aprobación de un tratado de libre comercio. Vimos cómo en el centro de las protestas estaba el TPP-11. Vimos por las calles de Santiago de Chile las pintadas con el no al TPP-11 como un punto central que el movimiento social chileno tomó para entender que era uno de los elementos que venía por lo que queda de los espacios públicos y venía justamente este tratado a dar mayor poder a las corporaciones transnacionales. Por eso sorprende, uno podría decir, vamos a plantearlo de una manera sorprende, que sea en este gobierno algo que Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, no logró hacer, parece que lo estaría logrando el gobierno de Gabriel Boric, que es volver a poner en discusión en el Senado el TPP-11, lo cual también sorprende porque este es el gobierno de los que más saben sobre el tratado. Eso es lo que más sorprende y más rabia quizás da ver cómo este gobierno está plagado de gente que conoce perfectamente los efectos y se ha manifestado desde el propio presidente para abajo con respecto a los efectos negativos del tratado. Solamente citar dos citas. Por ejemplo, Carlos Figueroa, asesor de la presidencia, planteaba cuando era vocero de la campaña contra los tratados de libre comercio que el TPP-11 perjudicaría a las naciones en vías de desarrollo como Chile en áreas como ambiente y derechos digitales, por ejemplo. El mismo subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, en 2021 planteaba que no es correcto que se vaya a reactivar la economía con el TPP-11, porque los accesos a mercados van a ser mínimos, en tanto que ya tenemos acuerdos con cada uno de los miembros del tratado. O sea que estamos hablando de un gobierno que sabe perfectamente que es el TPP-11. Sin embargo, y lo que sigue siendo hoy muy preocupante, es que además nos quieran explicar que con esta idea de las side letters, es decir, las cartas anexas, que ha tomado presencia este debate sobre las cartas anexas de las últimas semanas en los medios de comunicación chilenos, nos dicen que estas cartas anexas que se agregarían al TPP tal cual existen, modificaría, parece, de algún modo, vuelvo a decir, parece, modificaría positivamente el contenido del tratado. A lo cual nosotros desde comprender lo que es un tratado de libre comercio en su totalidad, en su integralidad, estamos hablando de un tratado que tiene 30 capítulos, tiene 30 capítulos, de los cuales uno es el capítulo que el gobierno está poniendo en cuestión, que es el capítulo de inversiones, que sin duda es un capítulo importantísimo en el tratado, sin duda lo es, podríamos decir que es el corazón del tratado, pero el mecanismo de solución de controversias inversor-estado, conocido como ISDS, por su sigla en inglés, es un mecanismo que el gobierno está poniendo en la mira en este debate, diciendo que generando cartas adjuntas, estas side letters, con otros países, como ya hizo Nueva Zelanda, con algunos de los países del TPP-11, eso resolvería todo el problema del tratado. Y esto no es así. Quiero traer dos argumentos en los minutos que me quedan sobre esto. El primero es, ¿qué pasa con estas cartas adjuntas? Técnicamente están en debate a nivel internacional. No hay una persona a nivel académico que pueda sostener que las cartas adjuntas sean realmente un elemento para modificar sustancialmente un tratado de libre comercio. Veamos el caso de Nueva Zelanda, ya que el gobierno se ha llenado los bolsillos diciendo que el caso de Nueva Zelanda es el que hay que copiar. Uno es, Nueva Zelanda ya tenía tratados bilaterales de inversión antes del tratado, antes del TPP-11, con los países con los que firmó cartas, que no es con todos, firmó con Perú, con Brunei, con Australia, Malasia y Vietnam. Por ejemplo, países como Canadá no quieren firmar cartas adjuntas y es probable que no firmen ninguna carta adjunta con Chile. Quiere decir que eso mantiene el mecanismo de solución de controversias con países como Canadá o Japón. Japón también se negó a firmar cartas adjunta con Nueva Zelanda. Además, tenemos el problema de que no habría problema para los inversores que Chile se salga de este mecanismo. Porque los inversores tienen esto que en la jerga se conoce como treaty shopping, es decir, que los inversores salen de compras con los tratados y van a ver cuál es el tratado que más les conviene y es a través de ese mecanismo jurídico que presentan una demanda contra los estados. Y en tercer lugar, sobre las cartas adjuntas, otro problema que tiene es que, ¿qué pasa con los países que se sumen después? Recordemos que al TPP-11, Gran Bretaña, China, ya pidieron ser parte del TPP-11. Están con proceso de adhesión al TPP-11. Estamos hablando de dos gigantes. Gran Bretaña, en el sector de servicios, servicios financieros, por ejemplo, y China. ¿Y qué pasa si Estados Unidos se vuelve a sumar? Entonces, ahí tenemos un problema grave. Y entonces, el último elemento que quería traer es que tenemos la cuestión de que el tratado, el TPP-11, con estos 30 capítulos, donde solamente un capítulo es el tema de inversiones, tiene esta totalidad, esta integralidad, que hace que sea imposible mejorar y ponerle un maquillaje al TPP-11 para que quede más bonito. Es imposible mejorar el TPP-11, por eso es que le pedimos al gobierno de Gabriel Boric, que retire el tratamiento de este tratado del Senado. Muchas gracias. Gracias, Luciana. A continuación le doy entonces la palabra a Alberto Arroyo. Muchas gracias, Luciana. Bueno, en los pocos minutos que tenemos, yo creo que es importante para muchos del público, los que estamos aquí lo conocemos, pero el público no sé qué tanto, indicar qué son los TLCs y qué no son los TLCs. Lo primero que hay que decir es que, digamos, los TLCs no son un acuerdo simplemente para facilitar intercambio de mercancías. El TLC es un marco legal internacional que vuelve constitucional prácticamente el esquema neoliberal. Eso es lo que es el TLC. Así nació y para eso nació. Aún con los aspectos pendidos que tiene actualmente el TTP ante la salida de Estados Unidos, sigue la presencia de una serie de temas que son inaceptables para los que no somos neoliberales. Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En realidad, los TLCs nacieron y son un seguro político, un seguro económico de los grandes inversionistas extranjeros contra cualquier cambio de gobierno para cambiar a una orientación neoliberal. Este me parece que es el primer punto que hay que tener presente. Además de que firmar el TTP para Chile es absolutamente irrelevante. No sé para qué tanta bronca y meterlo en el Senado, violar los acuerdos previos, traicionar lo que ha planteado el presidente y meterlo cuando tiene tratados de libre comercio y tratados de inversión por todos los países que son parte del TTP. No le aporta nada a los que están de acuerdo con esta lógica neoliberal porque ya tenía acuerdos con cada uno de los países. Segundo, digamos, aunque es cierto que Chile exporta más a Asia que al resto de continentes, en realidad, como decía, ya tiene tratados con todos los demás. Entonces, no tiene absolutamente ninguna relevancia para los neoliberales firmarlos. Y tercero, si fuera verdaderamente un instrumento para el bienestar, como promete, como dicen, como se llena en la boca, no se entiende que si es así, después de que Chile es el primer país que inicie este modelo neoliberal tenga el descontento social que generó la desmovilización de 2019. Si fuera tan maravilloso, no habría descontento. El tercer punto que quisiera tratar es mucho más a los contenidos del mismo tratado son absolutamente limitantes de todo el proyecto que planteó el presidente, ¿no? En fin, no me puedo extender en esto. Mete todavía más limitaciones a la soberanía que ya tenía con un montón de tratados. Chile es el país que más tratados de libre comercio e inversión tiene en América Latina. ¿Por qué este tratado tiene novedades frente a otros, no? Se mete con las semillas, que supongo que Lucía Sepúlveda va a tratar más detenidamente esto. Se mete con un montón de temas que no tenían los otros tratados. Es mucho más sañoso en materia de propiedad intelectual con la patente de las medicinas, que es un problema que explotó con la pandemia y no garantiza de ninguna manera derechos laborales y ambientales que incluso otros tratados tratan, dicen que le ponen ciertos límites para salvar los derechos laborales y ambientales, cosa que no logra. Entonces, este tratado es parte de lo peorcito del modelo uniliberal y un presidente que entra con una lógica gana prometiendo una lógica no neoliberal es el que en el fondo lo está impulsando porque el no detenerlo es igual que impulsarlos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Hemos tenido primero una mirada desde el mundo académico, pero también militante, respecto de esta temática y queremos abrir ahora una serie de exposiciones más desde la mirada de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales. A continuación, le doy la palabra a Horacio Fuentes por los próximos cinco minutos. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y a todos y fundamentalmente a toda la gente que hoy día de alguna u otra manera nos está mirando en esta situación y agradecer, digamos, la iniciativa que ha tenido la Unicidad Abierta y Recoleta para tratar de estos temas tan importantes. Yo quiero decir que efectivamente nosotros los trabajadores y fundamentalmente los trabajadores asociados al tema de la manufactura, es decir, la gente que toma la materia prima y la transforma, hemos sido opositores desde un inicio de los tratados de libre comercio. Y en este momento, ¿no es cierto?, Chile tiene 26 en el tratado de libre comercio. La pregunta del millón es sobre qué base y qué ha aportado desde el punto de vista del desarrollo industrial a nuestro país y fundamentalmente, ¿no es cierto?, los tratados de libre comercio. Yo diría que nada. La quimera que se nos vende que efectivamente, ¿no es cierto?, todas nuestras industrias y toda nuestra manufactura, hoy día, si tiene un mercado de 17 millones, hoy día, con los chinos, iba a tener 1.000 millones con un tratado libre comercio. El problema está en que, por lo tanto, podíamos vender esos productos, las empresas podían desarrollar y vender esos productos fundamentalmente a este mercado muy grande, ¿no? El problema está en que nadie le preguntó a los chinos si los iban a comprar los clavos o la mercadería que producíamos acá. al final terminamos terminamos que nosotros le vendemos la materia prima, ¿no es cierto?, efectivamente, y después la materia viene transformada en el caso del cobre, cañería, o en el caso del acero clavos, y el acero, por decir cosas que son más o menos conocidas por todos, ¿ya?, y al final le terminamos comprando los clavos, las cañerías de cobre, digamos, a esos países. Entonces se puso a competir una empresa que tiene más de 50 años de retraso tecnológico con economías donde tenían un avance tecnológico mucho mayor. ¿Qué generó esto en términos generales? Generó que la industria nacional tenía una participación en el PIB aquí en nuestro país del 19% hasta los años 70 y después, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy al 9%. ¿Ya? Eso generó un montón de cesantía y lo que nosotros estamos defendiendo aquí un tipo de empleo que entrega la industria manufacturera. Yo no estoy defendiendo la empresa de nadie como el dirigente sindical, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos defendiendo es un tipo de empleo, un tipo de empleo que finalmente protege a los trabajadores pero fundamentalmente no es cierto, agrega manos de obra a nuestras materias primas. De aquí a que esto termine, de aquí a unos años más, perdón, nuestras materias primas como el pobre se van a acabar. Se van a acabar y se va a acabar esta farra que hemos tenido durante todos estos años ya de compras y compras en el extranjero porque lo que nos dicen nosotros podemos acceder a más y mejores bienes de consumo desde el punto de vista tecnológico, más barato, etc. Claro, pero ¿con qué plata compramos eso? Y en ese sentido la compramos fundamentalmente porque nuestras materias primas las vendemos hoy día sin manufacturar. Hay que preguntarle a aquellos que defienden si realmente quieren a chino o están vendiendo chino porque efectivamente usted, donde, donde, me gustaría preguntar dónde se, donde hoy día de alguna u otra manera nuestro cobre, nuestra materia privada principal se funde en estas grandes fundiciones de Alemania, preguntémosle qué grado de desarrollo tiene ahí el sector y qué otras materias primas van ahí asociadas al cobre y la verdad de las cosas es que nosotros vendemos la piedra. O sea, este modelo, este modelo, quiero decir, este modelo rentista y desactivista y depredador de los recursos naturales y sin respeto por el medioambiente hace rato, hace rato, ¿no es cierto?, que tiene estancar la economía de nuestro país. Por eso, desde ese punto de vista, las y los trabajadores hoy día pensamos que debemos ir a un nuevo modelo de desarrollo que tiene que ser basado en agregar manos de obra a nuestras materias primas, la creación y con esto conlleva la creación de empleos estables y decentes y en ese sentido, ¿no es cierto?, poder tener de alguna u otra manera un grado de desarrollo y de la creación de tecnología que nos permita mañana generar inversión en otros campos para cuando se nos acabe el cobre podamos seguir manteniendo los estándares que hoy día tenemos. Efectivamente, parece que nadie mira la historia hacia atrás porque cuando el salitre de alguna u otra manera fue la fuente mayor de ingresos en este país y sale el salitre sintético quedaron miles y millones de trabajadores en plena desesantía y el país quedó prácticamente en la ruina. Entonces, en definitiva, creo que el TPP-11 va en la dirección contraria ya del nuevo modelo de desarrollo y los condena a vivir eternamente, ¿no es cierto?, solo como un país proveedor de materias primas para las grandes economías nacionales. Quiero decir, y aquí escribo un poco el ejemplo que dio el profesor Gabriel Palma que decía que efectivamente aquí a nosotros se los va a congelar. El TPP-11 va a congelar hoy día a los países, es decir, a los países industrializados se les va a permitir siendo industrializados y por lo tanto podrán seguir avanzando. En cambio, a nosotros se los va a congelar en el estado en el que estamos, es decir, si mañana queremos poner una cirugía con una fundación que refine nuestro cobre y que nuestro cobre se haya manufacturado, lo más probable que si eso afecte a las economías mayores, efectivamente nosotros podamos, de alguna u otra manera, nosotros los podamos estar sometiendo a una acusación en estos malditos tribunales que ya los pusieron anteriormente donde el Estado no tiene nada que decir, sino que más bien son ad hoc a los intereses de las transnacionales. Por lo tanto, es evidente que un proceso de reindustrialización del país tiene enorme ventaja para nosotros, eso es así, pero con esta etapa no abre ningún camino de desarrollo en estas materias para el país, todo lo contrario y condena fundamentalmente a nuestra sociedad y la vida de nuestros hijos a seguir hoy día en las condiciones que estamos. Muchas gracias, Horacio. Le doy la palabra entonces a continuación a Lucía Sepúlveda. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, quería comentar que en realidad también voy a aprovechar este espacio para decirle al presidente Boris que nos conteste porque se hace oídos sordos a los llamados que hacemos desde las organizaciones sociales. Le pedimos en una carta hace poquito que retire el TPP-11 que se olvide de las cartas laterales. Le explicamos lo mismo que dijo Luciana que la única salida es retirar el TPP-11 y ya antes 149 organizaciones en junio cuando él ya empezó a anunciar esto en su visita al exterior nos dimos cuenta para dónde iba y en ese momento hubo una reacción ya preliminar de 149 organizaciones y hoy día con la coordinadora no al TPP ya van más de 470 organizaciones carteándose con el presidente tampoco sin respuesta alguna pero planteándole lo mismo retire el TPP porque acá no hay otra salida y recordemos que este gobierno se presentó y votamos por él también zapando de casi del fascismo se presentó como un gobierno ecologista como un gobierno feminista yo quiero comentar acá justamente por qué queremos que sea fiel a esa definición porque estamos en un momento también de crisis ecológica global y estamos también en un momento en que los derechos de las mujeres nuevamente empiezan a estar en peligro en todo el mundo y también en Chile con iniciativas retrógradas absolutas y con gente en el parlamento que no respeta para nada las conquistas de las mujeres entonces un presidente ecologista un presidente feminista no puede estar aceptando que una mayoría del senado estuvimos sacando la cuenta tenemos 12 senadores leales leales al programa del gobierno leales a los intereses de las grandes mayorías en Chile que van a votar y ya lo han anunciado van a votar en contra del TPP y todo el resto y no es una sorpresa para el presidente todo el resto va a votar en contra y son 50 entonces imagínate 12 12 en contra del TPP y el resto va a sepultar el programa del presidente eso es lo que quiere el presidente cuál es el costo social y cuál es el costo político para su alianza de no retirar el TPP 11 y lo llamamos a pensar en eso y recordamos entonces tenemos un folletito las nueve razones en las cuales resumimos porque esto demasiado extenso no las voy a detallar pero si voy a mencionar el tema de la carecía de los medicamentos para enfermedades catastróficas porque el monopolio de la transnacional farmacéutica está protegido también por el TPP 11 y entonces más costo para esas familias y para las mujeres que hacen el cuidado de esos enfermos también por el sistema en que vivimos respecto de los alimentos también alimentos más caros aquí hay una priorización por el agronegocio por la agroexportación de alimentos y ¿quién se preocupa de que tengamos cultivos acá para nuestras mesas? no lo que nos van a traer son cultivos transgénicos lo que van a imponer en el mercado es que llevemos ahora cultivos transgénicos hacia nuestra mesa ya ni siquiera importados sino que se cultiven en Chile eso es lo que promueve esta coherencia regulatoria que están planteando entonces nuestra mesa platos con transgénicos cultivados en Chile con plaguicidas peligrosos y cancerígenos y cancerígenos esto es cosa en salud y las mujeres siempre estamos atentas a eso porque estamos pensando nuestros niños nuestros maridos nuestros descendientes nuestros nietos los que vienen después los que no se han asomado estamos en un momento de crisis ecológica global y cuando salimos a la calle vemos esos carteles de los pobres que dicen no tenemos futuro ¿en qué está pensando el presidente? claro no tiene un hijo pero sí está mirando y siempre está con los niños y niñas pero entonces actúe actúe no solamente le haga cariño o lo salude cuando lo cree están también que si se vienen encima estas demandas el presupuesto público para salud para educación para todo lo que lo que está pendiente en Chile va a disminuir porque va a tener que hacer una reserva para poder pagar estas demandas tampoco ha pensado en esto ya habló muy bien el compañero Horacio Fuentes de la área metalúrgica diciendo que de todas las restricciones que crea este tratado para crear empresas nacionales todo eso va a quedar vigente y también el problema con la sanitaria hoy día no se pueden crear sanitaria por ejemplo en Chile hoy día no podemos recuperar el agua hoy día las mineras hicieron un lobby terrible para sepultarnos los avances que habíamos logrado en la constitución por la propuesta de nueva constitución en el sentido de derechos de la naturaleza y de recuperación del agua privatizada como ustedes pensaban por la constitución que está vigente y por tanto al amparo de eso crecieron las transnacionales y todo eso va a permanecer y queda sellado por esta suerte de constitución global que nos están mandando las conquistas las conquistas laborales también se ven en riesgo porque lo que dice del trabajo es que respetan las conquistas que la OIT fijó para el año 80 y todo lo demás los grandes avances que ha habido bueno en realidad y todos los pendientes que hay como una verdadera negociación por rama y el derecho a huelga verdadero todo eso queda en tela de juicio con este tratado y en definitiva sería más sequía más saqueo porque eso trae los megaproyectos de inversión a estas alturas de la vida a estas alturas de la crisis ecológica nacional un futuro muy sombrío para los jóvenes como ya lo señaló otro ponentista las tasas negativas de crecimiento ya vienen desde hace unos 10 años en Chile y entonces el tratado este no va a asegurar ningún tipo de crecimiento ni sustentable ni desustentable simplemente eso ya no existe ya no es parte de los tratados y los consumidores dicen oye una vez me hizo gracia que decía uy no vamos a poder comprar zapatillas de marca no vamos a poder comprar celulares todo eso ya está en el mercado todo eso ya está en los tratados vigentes y no va a sufrir absolutamente ningún cambio y es descarado que nos acusen a nosotros de hacer fake news a nosotros los trabajadores las organizaciones sociales los movimientos sociales cuando han sido fake news pagadas en las grandes cadenas económicas empresariales etcétera en la convención y después de la convención son los que están llevando adelante esta fake news además no nos olvidemos los pueblos indígenas también supongo que me interesará ver las formas que tenemos de llevar adelante la relación con los pueblos indígenas encima y nuevamente se los están saltando está acrecentando la deuda histórica con los pueblos indígenas porque a ellos nadie les preguntó tampoco si querían TPP11 y ya sabemos que los megaproyectos donde se hacen generalmente no todos pero generalmente es en territorio donde ya están instaladas las corporaciones las forestales las mujeres y todo y que son de pueblos indígenas entonces allí hay también impactos severos que se van a ocurrir por tanto reafirmamos nuestro llamado desde Chile Mejor que Interesce que también integramos una coordinación que se llama No al TPP y que es bastante más amplia porque ustedes saben que en Chile necesitamos tener el peligro encima para articular y para organizarnos entonces bueno toda esta coordinación de organizaciones y Chile Mejor sin TPP y sin TLC que viene trabajando desde que era TPP o sea desde el 2015 que nos venimos mamando estos mamotretos ¿no? Estas 30 capítulos para entender de qué se trataba pero finalmente estoy convencida que los pueblos de Chile sabemos mucho mejor que los parlamentarios que nos espera con este tratado y por eso rechazamos y por eso llamamos al presidente Boris a decir no al TPP 11 decirlo con su gente decirle con quienes lo llevaron a la presidencia y que retire el TPP 11 porque él según el reglamento del congreso artículo 132 lo puede retirar en cualquier momento y solo él lo puede hacer entonces hoy día tenemos un poco el presidente y un senado que mayoritariamente siempre ha votado a favor de las empresas y las internacionales hay destacadas excepciones y hoy día las tenemos en el bloque que estamos señalando en las redes esos 12 senadores que salvan la dignidad del senado pero no son suficientes y el presidente lo sabe solo debe retirar el TPP 11 de la tramitación del senado usando sus facultades como presidente que les da incluso esta constitución espuria pero que le entrega todo el manejo de las relaciones internacionales al presidente muchas gracias gracias Lucia antes que de dar la última palabra queremos saludar a quienes se encuentran conectados y recordarles que se pueden hacer llegar las preguntas a través de los chat de las redes sociales particularmente del facebook de la universidad abierta de Recoleta entonces a continuación le doy la palabra a José Pérez por los próximos cinco minutos hola David saludarte por detener a todo el equipo humano que ha permitido esta conexión también a Soledad que ha tenido la gente de superar los impases tecnológicos saludar al alcalde de la lucha de la Secretaría de Recoleta le acabo el gusto de verle también a la distancia que todos y todas son panelistas reconocidos reconocidas un privilegio también de estar ahí en la universidad abierta con quienes están comunicando desde nuestra confederación la agrupación de los amplios fiscales la ANEF nosotros hemos fijado una posición político-sindical en estos años no ahora que quizás no hay este debate ya nos fijamos con anticipación a los tratados del libre comercio como nuestro compañero Horacio Fuente que saludo también con mucho cariño que militamos también ahí en la central oriental de los trabajadores de nuestro país este acuerdo comercial nos impone restricciones a esta capacidad regulatoria de los gobiernos de turno ya lo han dicho muy bien anteriormente que me conocen ahí como expertos en economía nacional pero para nosotros en particular quienes abrazamos el trabajo y la educación pública atenta contra esa función pública estratégica atenta también contra el empleo público y sus servicios por lo tanto atenta con la ciudadanía y que va a impactar entendemos nosotros por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas además de limitar esta capacidad de acción de las empresas y monopolios del Estado que también tenemos la posibilidad de aportar a este trabajo que está hoy día en una orientación distinta con este nuevo gobierno que permite no perder de vista cuál es el objetivo de salvaguardar el interés público ¿cierto? un área susceptible y necesaria para el ser humano para el ser humano en donde ahí está el agua y otros víctimas naturales de importancia para las personas entonces nosotros como ANEF hemos declarado el rechazo a esta implementación del famoso tratado integral y progresista de asociaciones tan pacíficos que es progresista para nosotros la condición de clase independiente de un salario es totalmente lejano y por eso es que rechazamos estas iniciativas en la historia de nuestra cooperación porque nos va a dar este salto que nosotros entendemos que permita realmente que nuestro país pueda desarrollarse plenamente con mayor justicia social porque recordamos y tenemos a la vista por ejemplo cuando nos invitaron a ser parte del grupo selecto de los tantos países que están en los la OCDE y nos prometieron cierto también un despegue al desarrollo nacional resulta que todavía estamos calificados en los peores países del mundo con mayor desigualdad entonces hay una cosa de bondades ocultas y realidades objetivas que nos demuestran que no es tal enriquecimiento armónico que permitiría digamos este tratado y por eso para los trabajadores y trabajadores del Estado inaceptables la aprobación de un tratado de esta característica es comercial ya sabemos y tenemos mucha experiencia en nuestro país con nuestro valor neoliberal como piloto y ha diseñado una estrategia que pone en el centro el lucro no al ser humano y que por supuesto en tanto tenemos este sindicalismo sociopolítico nosotros asumimos también el desafío de que estas imposiciones que son lesivas a los derechos laborales y que atentan con esos principios también como el derecho a la huelga para los contratos de trabajo precarios y de modernidad muchos son horarios muchas condiciones renovables anualmente que son contratos ni hablar de la indemnización justa como ya lo he dado tenemos que resaltar la dictadura que son 11 meses y no todo deba de todo evento o el descanso y las rotaciones esperadas incluso ahora el debate que tenemos frente a las 40 horas que es la rebaja de la jornada laboral y no esta flexibilización encubierta que también tratan de aprovecharse algunos sectores empresariales y también ideológicos que invisibilizan esta convivencia que relevamos de nuestro proceso por lo tanto entendemos que lesiona gravemente también el derecho a la jubilación al sistema efectivo de una salud integral a lo que estamos hoy día en el debate a la protección de la maternidad bueno también a la protección del acoso laboral y otras que dirigen directamente a este tratado que nosotros entendemos también que tiene mucha otra materia en cuenta creemos además que es la oportunidad de mirar también cuál es el rol del estado antes de firmar promover estos charados y creemos que hay que fortalecer un estado moderno más fuerte más presente y tenga también y recupere su rol social capaz de impulsar también el desarrollo porque no y en eso viene a asegurar que toda la comunidad nacional tenga condiciones dignas justas de competencia que vele por el acceso a los bien más relevados desde la este y también por las competencias indígenas y movimientos sociales a la calidad de igualdad de oportunidades en donde esa organización pendiente del estado entendía como el previsionamiento permanente de la gestión pública y el mejoramiento de las condiciones laborales por eso tenemos instituciones públicas sólidas enchargando servicios de calidad soluciones oportunas haciendo preaverecer el buen trato y la transparencia por eso lo hemos levantado junto con al mundo social organizado y en nuestra ANEF también ese trabajo decente implica algo que no recogió que tampoco este tratado ni otro tratado el derecho al trabajo y también laboral con el desarrollo con justa la vulneración con también retiros dignos con negociación colectiva con derecho a la huelga con plena vigencia de los convenios internacionales ahí hay que poner la energía y ocuparse en esos aspectos que son y que permite mayor justicia social cuando es chupada y por último entendemos que hoy día efectivamente el artículo 122 se agarraba en la facultad que tiene el presidente de la república actual con esta mirada que no está en su programa de gobierno en el programa de gobierno en la facultad del reglamento del senado para que retire y reflexionemos y reflexionemos mediremos y menos menos aún en un debate abierto pensando en una nueva constitución que se puede hacer elaborada con unidad democrática y con participación de todos y todas por eso que nos ratificamos nosotros no estamos disponibles para apoyar este tipo de iniciativas lo que creemos que también representamos el rol estratégico con el Estado y esta se convierte en una pesadilla que solamente pone el lucro y que ha profundizado brevemente las desigualdades impactando negativamente en el medio ambiente la naturaleza hasta por todo en las comunidades sociales y por tanto nosotros tenemos que entre esta mirada sindical nosotros lo tenemos ambigüedades y rechazamos y por supuesto mantenemos también esta complicidad con las organizaciones y tienen también esta responsabilidad de ilustrar hacer educación popular para que también nos demos cuenta que no tiene que ser una mirada elitista sino que también una bajada permanente por nuestra comunidad muchas gracias por la atención gracias Pepe antes de pasar a la ronda de preguntas quiero mostrarles un par de láminas me confirman por favor si se están viendo ahí en la pantalla completa un powerpoint vale quisimos hacer desde el instituto de economía política de la UAR algunas consideraciones respecto del tema y el primer punto que nos interesa destacar es que esta estrategia de la side letter es completamente ilusoria la estrategia de la side letter que son básicamente excepciones a lo que está acordado en el texto principal del acuerdo está muy relacionado con el tema de la protección de inversiones y como ustedes pueden ver en este cuadro estas son las últimas estadísticas de inversión extranjera directa que tiene el Banco Central de Chile y como ustedes ven solamente Canadá tiene un tamaño de inversión extranjera directa en Chile considerable de 31.500 millones de dólares pero países como Nueva Zelanda que lo tengo marcado acá tiene apenas 238 millones de dólares por lo tanto el peso que tienen las distintas side letters que se puedan conseguir es muy distinto la verdad es que solamente esa estrategia si es que se llegara a conseguir y fuera en los términos ¿no es cierto? de una excepción importante sería factible por el lado de Canadá en el resto la verdad es que no pesa nada esas cartas laterales el segundo punto que queremos destacar es que efectivamente y muchas veces se ha ocultado se ha tratado de plantear como que esto no existe ¿no es cierto? hay una pérdida efectiva de soberanía nacional con la firma de estos acuerdos si ustedes ven por ejemplo en el capítulo sobre disposiciones administrativas e institucionales se establece que la comisión hay una comisión que administra este acuerdo la comisión podrá considerar y adoptar sujeto al cumplimiento de cualesquiera procedimientos legales necesarios de cada parte una modificación de este tratado o sea una vez que está suscrito y acordado el tratado la comisión que lo administra puede modificarlo y curiosamente en el caso de Chile hay una nota a pie de página que dice una nota a pie de página número uno que dice Chile implementará los actos de la comisión mediante acuerdos de ejecución de conforme al artículo 54 etcétera etcétera de la constitución política de la república de Chile la que está vigente la del 80 la de la dictadura en esa constitución del 80 vigente lo que dice es que las medidas que el presidente de la república adopte o los actos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor que sería el que ya está suscrito no requerirán de nueva aprobación del congreso a menos que se trate de materias propias de ley no requerirán aprobación del congreso los tratados celebrados por el presidente de la república en ejercicio de su potestad reglamentaria por lo tanto hay efectivamente una vez que se suscribe el acuerdo se cede soberanía el punto siguiente que nos parece importante es este tema de que es falso completamente falso de que se hayan eliminado las normas de propiedad intelectual particularmente las patentes farmacéuticas de este acuerdo esto es lo que está publicado en la página web de Cancillería y en el capítulo 18 sobre propiedad intelectual que tiene 80 páginas ¿no es cierto? lo que está suspendido y hay que tener mucha claridad de que suspendido no quiere decir eliminado suspendido es un tema de transitoriedad hasta que se vuelva a discutir nuevamente lo que está suspendido son los puntos que aparecen acá trato nacional cosas muy específicas en lo de trato nacional el artículo 18.8 la nota al pie de página número 4 eso es lo que está suspendido no es el número 4 completo y así todo este texto que está acá y lo que importa destacar es lo siguiente que una norma suspendida por ahora puede volver a entrar de nuevo y por lo tanto ahí una vez que el tratado está firmado estamos amarrados de mano la mayor parte de este capítulo de propiedad intelectual está totalmente vigente un punto que se ha puesto menos énfasis en esta vuelta a la discusión es el que tiene que ver con la 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 sesión que hacen los estados respecto de la regulación de diferentes sectores económicos se obligan a revisar la regulación el capítulo 25 sobre coherencia regulatoria establece el compromiso de los estados a revisar la regulación de diferentes sectores económicos esto es una cuestión bien bien compleja y bien grave ¿por qué? mediante este procedimiento que se llama proceso o mecanismo de coordinación y revisión el punto 2 letra A señala que se revisan propuestas de medidas regulatorias cubiertas para determinar el grado en que el desarrollo de estas medidas se adhiere a las buenas prácticas regulatorias que podrán incluir pero no se limitan a aquella establecida en el artículo 25.5 que es de implementación de las principales buenas prácticas regulatorias y hacer recomendaciones basadas en esa revisión o sea lo que aquí ocurre es que cuando una empresa transnacional que es lo que está en el fondo en la base de este acuerdo una empresa transnacional no le gusta la regulación de un país le pide a su estado que lo defienda ante Chile ¿no es cierto? en este caso para que Chile cambie la regulación en favor de la operación de esa empresa transnacional este capítulo se cierra con un artículo que se llama curiosamente no aplicación de la solución de controversia y señala que ninguna parte podrá recurrir a la solución de controversia conforme al capítulo 28 de solución de controversia por cualquier asunto que surja de este capítulo o sea para este tema no hay solución de controversia o sea ahí los estados tienen que aceptar los cambios regulatorios que imponen la transnacional y finalmente solamente reiterar lo que ya se ha señalado en yo diría todas las exposiciones que es el retiro inmediato del TPP-11 del Senado el artículo 182 del reglamento del Senado plantea que el presidente de la república podrá retirar en cualquier momento un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional esa es la única solución que tenemos en este momento y es lo que le planteamos al presidente de la república a continuación voy a dejar de compartir acá y quiero leerles algunas preguntas que nos han estado llegando y por supuesto les vamos a dar la palabra a cada uno hay una pregunta acá de Violeta de Santiago que dice ¿cómo podría afectar los derechos de las mujeres tratados y si Lucía se vuelve a poder dar algún ejemplo y hay otra pregunta que dice para quien quiera responderla todos podrían probablemente intervenir ¿qué le responderían a quienes dicen que el TPP-11 hará crecer la economía? ¿ya? esas son por ahora las preguntas quizás podría partir Lucía ¿no? perdón estaba silenciado respecto de las mujeres lo que manifestaba yo es que en el ámbito laboral como no se protegen específicamente todos los derechos que se han ido incorporando en la legislación sino solamente lo que la OIT firmó en el año 80 es decir estamos por un atraso fenómeno por tanto cuestiones como las vacaciones pagadas para las mujeres y también para los trabajadores de varones pero cuestiones como el postnatal ¿no? como las licencias por enfermedad de hijos cuestiones que estamos luchando todavía las mujeres para requerir equidad en los salarios ¿no? es decir esto incide en lo que hoy tenemos y en lo que estamos exigiendo en las nuevas legislaciones ¿no? y me quería referir particularmente al ámbito de las mujeres temporeras las que trabajan en el campo las mujeres inmigrantes que trabajan hoy día prácticamente en condiciones de esclavitud y aunque la OIT el 80 decía no al trabajo esclavo ¿no? a ese nivel de primitidez son las normas que protege este tratado sin embargo el hecho de que aquí se le da toda la garantía del mundo a la agroindustria al agronegocio es lo que le quita derecho a las mujeres porque están trayendo mujeres indocumentadas compañeras que necesitan salir del ahogo en que viven en sus países por distintas razones muchas de ellas económicas otras por violencia etcétera pero las traen las empresas de una manera empresas de quienes apoyan el tratado ¿no? como el presidente de la Copopa como otros así ¿no? los grandes exportadores y ¿cómo se conoce esto? por los accidentes que hay en el camino en la zona del Maule en otras zonas cuando llega la ambulancia y encuentra estos buses pues llenos reflejos de compañeras mujeres que vienen a trabajar y que las traen en condiciones prácticamente de esclavitud entonces ahí me refiero cuando nosotros denunciamos ¿no? y se quiere cambiar a través de las leyes laborales el tipo de contratos que hay que tener en el campo y en fin que decimos más agroecología media agronegocio ¿no? ese es el interés de las mujeres ¿no? y en eso afecta los derechos de las mujeres también estamos luchando por el derecho al cuidado ¿no? el derecho al cuidado porque se relaciona mucho con que fundamentalmente recaen en las mujeres a veces las madres a veces las hermanas pero cuando alguien se enferma con estas enfermedades catastróficas algunas de ellas nuevas otras antiguas y cáncer que deviene de la alimentación muchas veces no siempre pero deviene de esta alimentación plagada de contaminantes de residuos de plaguicidas y otros cuando eso ocurre la mujer tiene que dejar de trabajar ¿no? entonces tenemos el derecho al cuidado que es un derecho que hoy día no está cubierto que es un derecho que habíamos intentado lograr en la conversión constitucional pero que eso no implica que esté clausurada la lucha por este derecho y como este tratado es un candado para el avance de las luchas como ya señalaban los compañeros anteriormente como es un candado entonces no permite que las mujeres podamos seguir en esta ruta de recuperación de derechos y de una dignidad para el trabajo digno del que habla la CUR para el trabajo digno al que aspiran clásicos trabajadores y trabajadoras particularmente en este país donde la brecha salarial no ha cambiado ¿no? donde las AFP castigan a las mujeres por tener hijos no depende de la vida de comillas algunos pero cuando la mujer está alumbrando la vida teniendo un nuevo hijo o hija es castigada por los empleadores ¿no? y a veces también por los empleadores que solo buscan mujeres que no tengan hijos e hijas que no hayan derecho al cuidado entonces son de esta manera algunas directas y algunas indirectas es decir que atañen a que aquí vamos nos meten en una camisa de fuerza en este tratado ¿no? y nos obligan a seguir hoy día o intentan obligarnos porque eso siempre va a depender de los pueblos nosotros decirle mejor que interese desde las organizaciones que integramos estamos en esta lucha contra el tratado pero esta lucha no se cancela eventualmente si el senado con su mayoría ligada a los intereses transnacionales lograra imponerse eso no clausura la lucha del pueblo pero si las pone en condiciones más complejas y difíciles que queremos evitar porque todos queremos vivir mejor y queremos avanzar a un mejor vivir para las mujeres para los pueblos para todas las familias ¿no? y eso es lo que esa es la razón de fondo estamos por la vida estamos por recuperar el agua estamos por tener derechos y no porque nos vayan recostando la capacidad que tienen los licitadores el presidente y todos aquellos que son los tomadores de decisiones para adoptar las medidas que están demandando los movimientos sociales y los trabajadores y sus organizaciones como la TUD y otras centrales muchas gracias Lucía bueno nos han llegado otras preguntas quiero leérselas todas y les voy a ir dando la palabra porque por un tema de extensión de tiempo tenemos que ir cerrando la pregunta decía ¿qué le responderían a quienes hablan de que el TPP-11 hará crecer la economía? esa era una después ¿qué implica para los pueblos originarios la aprobación del TPP-11? y ¿qué implicancias políticas tiene para la coalición de gobierno o para las coaliciones de gobierno la aprobación de este acuerdo y qué programa y qué nueva constitución podríamos pensar hacer y votar si perdemos esa soberanía? entonces le voy a dar la palabra en el mismo orden que tenía que teníamos a continuación voy a partir con Luciana y voy a dejar Daniel si yo quisiera un problema con la cámara pero lo estoy resolviendo pero quisiera partir intentando una pequeña respuesta a lo que acabas de preguntar estimado lo primero decir que según los mismos estudios de la dirección de economía de relaciones internacionales este tratamiento podría solo aumentar entre comillas la recaudación o sea el Producto Interno Bruto en el largo plazo en un 0,12% o sea la verdad es que cuando uno piensa en todos los costos los compañeros que han expuesto han dado a conocer y uno lo compara con un supuesto crecimiento de 0,12% claramente esto es una pérdida porque si uno compara ese crecimiento incluso y lo ponen en largo plazo al lado de la inflación seguramente no significa más que más lo que hoy día hay y quizás conseguir un par de mirajas más pero aquí voy a traer a la memoria algo que expuso el presidente el expresidente Ricardo Lago hace unos días cuando planteó que el problema no había sido en su gobierno sino que había sido en los años posteriores porque efectivamente el crecimiento se había ralentizado después de su gobierno ¿no? él tiene una memoria muy selectiva porque él no recuerda que claro en los primeros años de la concertación el crecimiento fue muy amplio porque precisamente se hizo lo mismo que se quería volver a hacer promover y darle protección a la inversión extranjera para que llegue una cantidad de plata ¿no? que puede ser pan para hoy y hambre para mañana ¿por qué? porque llega un minuto en que la inversión extranjera sencillamente se termina ¿no? deja de llegar pero ya ha hipotecado la capacidad de optar por un desarrollo industrial tanto verde como con enfoque de género ¿no? y por lo tanto ha perdido la capacidad de crecer en el futuro ¿no? por crecer un par de años que son cuando podría podría eventualmente llegar una inversión un poco mayor y por lo tanto esto es solo pérdida no trae ningún tipo de crecimiento muy por el contrario solo hipoteca la posibilidad de cambiar la matriz productiva y asegurar un crecimiento sostenible en el futuro gracias Daniel a ver le voy a dar la palabra a continuación a Alberto y luego continuamos con Luciana Horacio y José bueno es que yo creo que la experiencia ahí está y el mejor argumento contra este tratado es lo que ha pasado con los otros 25 Chile junto con México es el país que más tratados de libre comercio tiene y en el caso de México es evidente el crecimiento de la economía ha sido menos de la mitad después de los tratados que con los tratados eso es absolutamente falso entonces creo que la mejor argumentación además del análisis detallado de lo que estamos firmando o de lo que quieren firmar son los hechos los hechos no es que Chile estaba creciendo mucho más antes de los tratados que después de los tratados el hecho es que no ha generado los empleos que promete que genera el hecho es que no ha cuidado al medio ambiente que promete los hechos ahí están y el mejor argumento contra este tratado es lo que ha pasado con los otros 25 entonces creo que tenemos que hacer mucho más balance de resultados de los tratados que en México sí se han estado haciendo y aparte del análisis concreto de este tratado que tiene algunas novedades respecto a los anteriores muchas gracias Alberto Lucena sí perfecto me sumo a lo que comentó Daniel al principio y a las palabras de Alberto los tratados de libre comercio están asociados además una enorme cantidad de mitos que algunos se repiten desde los años 90 y todavía hoy los escuchamos que se siguen repitiendo esta idea los tratados de libre comercio van a traer crecimiento van a aumentar las exportaciones van a traer desarrollo Alberto recién explicaba el efecto en México que México quizás es el país donde más se puede discutir porque evidentemente y también basado en trabajos escritos que ha hecho Alberto si México aumentó sus exportaciones hay algunos pequeños indicadores que muestran algunos beneficios en términos macroeconómicos que la derecha agarra para hablar de los beneficios nosotros en realidad para el resto de los países lo que podemos decir y Chile está incluido en esto es que los tratados de libre comercio en el resto de los países de América Latina generaron simplemente y directamente una profundización del modelo agroexportador del modelo extractivista o sea lo que vemos es que los tratados vinieron en realidad para garantizar las inversiones de los capitales extranjeros de las transnacionales en los sectores extractivos sea en el sector extractivo del mar como con los salmones y las empresas noruegas sea en el campo en el agronegocio sea abajo la tierra con las mineras o sea para sacar petróleo o gas o sea para en los bosques sacar frutas especias café flores estos son los productos que América Latina vende al mundo entonces cuando nosotros hablamos de crecimiento tenemos que desarmar la idea de que estos tratados vienen a traer beneficios para la población solamente benefician a las empresas transnacionales y es el momento en el cual exijamos con una voz fuerte a los gobiernos incluido al gobierno de Gabriel Boric que muestre dónde están los hostiles de impacto de todos estos tratados y se han sido tan beneficiosos que entonces abra el debate en la sociedad que abra el debate a los sectores académicos que vienen hace décadas estudiando estos temas si tienen tantos datos positivos para mostrar los efectos en los distintos sectores de la economía y de la sociedad porque un elemento más que agrego es que no nos olvidemos que estos tratados tienen impactos que tienen que ser analizados de manera integral no podemos solamente mirar datos de exportaciones o datos de llegada de inversión esos datos no dicen nada en sí mismos cualquier economista sabe que no podemos agarrar un dato de crecimiento de la economía como un igual a beneficios sociales el caso de Argentina Notoria en los 90 recibió una enorme cantidad de inversión extranjera directa que fue especialmente para el sector de las privatizaciones de los servicios públicos y que no generó empleo al contrario redujo el nivel de empleo y de actividad en la economía entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de llegada de las inversiones? es el momento en el cual rasguemos más el fondo de este debate que nos metamos mucho más fuerte con los números y que aprobemos un buen debate político en torno a estos datos que parecen técnicos y que parecen simplemente datos macroeconómicos que es el momento para discutir el modelo de desarrollo en nuestros países Gracias Luciana Horacio por favor Mira yo creo finalmente de que efectivamente los tratados de libre comercio durante todos los años que llevan en práctica lo único que han hecho es que el país sea más dependiente de muchas cuestiones que a mí me parece por ejemplo dependientes de todo lo que tiene que ver con la alimentación o sea aquí nosotros no tenemos soberanía alimentaria el COVID lo que hizo la pandemia lo que hizo es demostrar efectivamente esta dependencia que no somos capaces ni siquiera de tener una 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 inyección o una vacuna ¿no es cierto? para tratar la enfermedad no somos capaces es decir todo todo ha sido dependiente todo 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 y esa dependencia indudablemente ha llevado a que efectivamente no haya no haya de alguna u otra manera valor agregado o o iniciativas que vayan en definitiva a a promover la sustitución como en los años anteriores de políticas de sustitución de importaciones o sea el acuerdo fue creada fundamentalmente para la creación de grandes empresas como como CAP y otras digamos en TEL y otras que finalmente no es cierto fueron las que dieron una respuesta desde el punto de vista industrial de este país que mejoró empleos y dio estabilidad económica pero fundamentalmente al empleo y creó empleos decentes bueno ese rol del estado hoy día no está y no va a estar menos con nuestro lado del libre comercio ni menos hoy día con el TPP porque efectivamente achica el rol del estado en esta situación yo quiero decir que hasta los años 1970 Corea del Sur tenía el mismo desarrollo industrial que Chile y a lo mejor menos hoy día usted ve a Corea del Sur ¿ya? y lo que es y lo que puede proveer al mundo y fundamentalmente a sus países y la economía como ofrecido sin embargo usted ve el desarrollo de Chile y no es el mismo y no es el mismo básicamente porque nosotros se nos dio la tarea de ser proveedores ¿no es cierto? de materias primas para el primer mundo para Europa y otros países donde efectivamente no teniendo las materias primas hoy día tienen una tecnología que le permite hoy día vender los autos los bienes de consumo que nosotros tenemos que consumimos acá ingeniería mundial o sea no es posible explicar en este país que teniendo siendo un país absolutamente minero no se vamos capaces o no se hagan aquí ni siquiera un perno para cambiar una rueda ¿no es cierto? de un camión de esos que transportan el metal o sea eso no es posible ¿por qué tenemos que traerlo de Japón? Japón no tiene no tiene industria minera pero tiene tecnología la hace es decir nosotros hoy día lo que estamos haciendo fundamentalmente estamos hipotecando el desarrollo del país lo hemos hipotecado durante todo este tiempo si este modelo se agotó como dije anteriormente este modelo extractivista y rentista se agotó hay que ir a otro modelo de desarrollo pero con esto en definitiva ¿no es cierto? vamos a continuar a profundizar esta situación en lo personal y yo creo que también como momento sindical lo sentimos bastante decepcionados digamos de la política y este giro que ha tenido el gobierno del presidente Boris en estas materias o sea porque por un lado nos vinieron a pedir el voto para construir un Chile diferente distinto y por otro lado cuando se llega al poder se hace otra cosa y no se respeta de alguna u otra manera la soberanía popular en términos de que votó creyendo que teníamos un Chile que podíamos construir un Chile distinto y no fue en vano o sea aquí y el movimiento sindical se la juzgó yo le quiero recordar al presidente Boris que el movimiento sindical se la juzgó en lo personal fue el coordinador que llamó al gran paro nacional el día 12 de noviembre que permitió el acuerdo el llamado acuerdo por la paz ¿no es cierto? el día 15 de noviembre y que facilitó todo el proceso constituyente es decir y hoy día no saben con esta situación o sea nos parece que en materia internacional estamos absolutamente equivocados yo creo que es bueno que se rectifique el rumbo y que se escuche más a la ciudadanía y que se escuche digamos fundamentalmente el pueblo quien eligió y que hoy día todavía hay detenidos aquí en este país con el tema de la revuelta y hubieron más de 38 muertos y miles de mutilados digamos que perdieron sus ojos entonces yo diría de que eso y hoy día lo que se hace es traicionar toda esa lucha que estamos haciendo en estas materias y eso me parece sumamente peligroso y poco creíble digamos para el futuro que viene por lo tanto yo llamaría al presidente Boris que rectifique el camino que está tomando y que efectivamente hoy día no se sienta presionado por las transnacionales y por la derecha política que cree que el triunfo del último plebiscito de salida ¿no es cierto? se lo cree arrogar a ellos yo creo que es absolutamente esa es una una situación absolutamente que no puede ser ya no podemos hoy día en esta situación dejarlo pasar a llevar digamos por hoy día quieren construir y quieren seguir construyendo de la misma forma de la cual nosotros nos volcamos durante a partir del 18 el 18 de octubre del 2019 y eso eso hay que construir un país nuevo un país distinto y por eso votamos por el presidente Boris para que eso lo hiciera pero da la impresión de que efectivamente no se está escuchando a quienes fueron sus electores y a quienes son los más fieles defensores hoy día de su gobierno en esta materia así que yo llamaría al presidente que retirara retirara este proyecto ¿no es cierto? y que si hay que continuar se continuará por los canales democráticos con la participación ciudadana que él mismo prometió durante su candidatura así que decir que los trabajadores vamos a estar alertas y debemos estar alertas y que debemos llamar a movilización para movilizarlo en torno a esta situación u otras que el gobierno de alguna u otra manera no cumpla en lo que de acuerdo o que se esté saliendo del programa vamos a ser fieles respetuosos de exigir que se cumpla el programa y esto no estaba en el programa de gobierno gracias Horacio y le doy la palabra entonces a José Pérez gracias David bueno creo que lo que escuchamos y lo que consideramos también desde la desde la acción y el trabajo sindical también nos demuestra esta tremenda simetría que todavía existe en nuestro planeta y en nuestro país la simetría entre capital y trabajo y ahí vemos que también produce esta causa de desigualdad económica social y una política existente que al final se expresa en bajas remuneraciones en empleos precarios en abusos laborales y también en terrestarización desenfrenada del empleo ni hablar tampoco de la indemnización de presencia sindical por eso que creo que de alguna forma adelantar un debate en algo que ha encubierto digamos cuestiones que nosotros consideramos que atienta contra esa dignidad de la fuente principal de creación de riqueza como es el trabajo humano en el y bastante alejado no estando en un programa de gobierno por eso quiero decir que también nosotros nos situamos en un marco de esta visión de una sociedad donde relevamos la importancia del Estado y del trabajo en esa función pública estratégica como lo dije anteriormente porque nos interesa avanzar también en la construcción de una sociedad con crecientes niveles de justicia de libertad y de mayor democracia también esa justicia social que está demandada permanentemente por la ciudadanía que a veces se trata de invisibilizar porque eso oculta también con este oculto al lucro a las privatizaciones entonces tenemos la mercantilización de los fines públicos la concentración también de la riqueza el trabajo precario como lo que vivimos en el Estado que también lo reforzamos permanentemente hablamos de modernización de tratado y tenemos un Estado que es deficitario que tiene condiciones contractuales con un segmento compañero y compañera en condición honoraria otros contratas que se renuevan anualmente y hablar de la depredación de nuestro medioambiente numerosas prácticas originadas por este actual modelo neoliberal de desarrollo que ha sido denunciado por muchos y muchas compañeros y compañeras en la historia que tenemos como Dios y también en la sociedad entonces entendemos que la obligación hoy día frente a esta situación que estamos viviendo hay un desafío para las fuerzas políticas democráticas y progresistas no hay que no solamente levantar el diagnóstico que en el Congreso las fuerzas están dispersas y que hay incluso una ultraderecha presente legitimada democráticamente pero hay una obligación para estas fuerzas políticas democráticas y progresistas donde sigamos junto a los momentos sociales y sindicales en mover el cerco e incitir en debatir y por supuesto en la construcción de un país más inclusivo más igualitario y mucho más democrático ese también creo que es nuestra opción nuestra declaración político-sindical y que ahora estamos también en la NED rechazando este tratado integral progresista de la asociación de Chaspasís Nupia atenta con nuestros derechos laborales y la vida de las trabajadoras de nuestro país y también de los países que sufriben porque esto también es nuestra condición de clase y lo sentimos así por eso creo que el rol estatal creo que esto afecta a las políticas públicas y que está por debajo de los derechos ciudadanos que genera más injusticia y más desigualdad eso gracias gracias Pepe Lucía por un minuto solo por una cuestión de los tiempos porque tú contestaste una pregunta específica así que tienes un minuto para cerrarte de intervención gracias David solo recordar que esta lucha es muy en síntesis por salud por semillas y por soberanía por el futuro y por el presente de quienes vivimos en este hermoso país y por eso convocamos al presidente nosotros queremos que hiciéramos una democracia directa aunque pudiera haber habido un plebiscito no lo hubo pero nosotros hicimos en China mejor sin TPP junto a otras organizaciones de Valparaíso fundamentalmente hicimos un plebiscito autoconvocado poquito antes de la revuelta y allí se expresó claramente el no al TPP que luego vimos en las calles el día de la revuelta el día y los días los días y meses posteriores al estallido entonces está clara la voluntad popular llamamos entonces al presidente una vez más a pensar cuál es su opción con qué base quiere continuar gobernando al lado de quiénes va a estar en definitiva entendemos los compromisos la complejidad de gobernar pero le pedimos que recuerde de dónde viene su respaldo cómo llegó dónde está y con quién quiere seguir al frente y que piense también en el 18 de octubre y en todo lo que aquello significó como esperanza para muchas y muchos gentiles no nos quite la esperanza presidente Lucía muchas gracias bueno quiero antes de cerrar quiero agradecerles a todas y todos quienes estuvieron siguiendo esta transmisión finalmente se transmitió por el Facebook de la UAR y también a pesar de una pequeña falla de técnica que tuvimos al inicio también se pudo conectar el desconcierto un periódico de alcance digamos nacional e internacional porque es vía web que ha estado siguiendo esta transmisión así que les agradecemos mucho y también por supuesto a los excelentes las excelentes expositoras que hemos tenido en este momento tanto a Luciana Lucía Alberto Horacio José y Daniel y no sé si Daniel tú quisieras dar una última un cierre y con eso cerramos esta actividad yo solo solo agradecerles compañeros y compañeras la participación de ustedes hoy día es tremendamente importante por la escasísima información que tiene la ciudadanía que estos programas se hagan se repitan y se difundan y sencillamente reiterar lo mismo que dije en mi exposición inicial aquí la responsabilidad está alojada exclusivamente del presidente de la república si el presidente quiere honrar su programa y no quiere aprobar el TPP puede retirarlo del senado y si el presidente quiere que se apruebe lo va a dejar donde está y por lo tanto tenemos que tener conciencia aquí no hay un problema de ser leal a un gobierno estamos siendo leal a un programa y a la ciudadanía que nos escogió y por lo tanto creo que eso es de suma relevancia el programa de acuerdo de dignidad plantea que no se van a aprobar en Chile ningún nuevo tratado sin un proceso de participación amplio y efectivamente eso nunca se ha llevado incluso hay dudas de la constitucionalidad de que un tratado de estas características se apruebe por mayoría simple porque debería haberse aprobado en la Cámara de Diputados con un cuadro calificado lo mismo debería pasar en el Senado y por lo tanto creo que el Presidente no debe ni siquiera arriesgarse a dar una discusión que podría ser incluso inconstitucional bien gracias Daniel quiero solamente para finalizar pedirles que miren a la Cámara vamos a hacer una foto grupal y con eso cerramos y nuevamente reiterarles el agradecimiento de parte de la Universidad Abierta de Recoleta muchas gracias gracias por la invitación un privilegio un abrazo para todos